Esta cantidad de capa vegetal quedó consumida por las llamas según el reporte entregado por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Ocañas, Sargento Jeffrey Peñaranda. Según el suboficial del organismo de respuesta, alguien quiso quemar basura en medio de maleza. Sin embargo, la situación se salió de control arrasando con vegetación de tamaños medio y alto. El incendio se controló con 10 bomberos y dos vehículos para abastecimiento de agua. Los bomberos recomiendan no hacer quemas en solares ni lotes cerca de viviendas, pues se corre el riesgo de producir incendios estructurales, ya que hay quienes dejan las fogatas solas. También se pidió a las autoridades competentes hacer referencia a los daños causados a la fauna, pues son muchas las especies que mueren o se desplazan por el avance de las llamas.